Anitta, pasa. Ana, señor. ¿Cómo? Ana es mi nombre. Anitta. Si vos te portás bien conmigo, muchas cosas vas a conseguir muy fácilmente. Ey, ¿te puedes saber qué es lo que te apura tanto hoy? Lo que pasa es que hoy tardé muchísimo en la oficina, ese pelotudo. Y tengo que ir a preparar la cena a Gabriel porque está estudiando él. ¿Le tenés que preparar la cena a Gabriel? Sí, sí. ¿Vos me estás jodiendo? No, claro, ¿por qué? Porque se prepare él. Julia, él no puede trabajar ahora, ¿entendés? Está estudiando. Ahora están sus exámenes finales, cuando termine este ya va a ser doctor, ¿entendés? Ah, ¿y vos pensás que cuando él sea doctor te va a agradecer todo lo que haces por él?